Tiembla, tiembla el firmamento Cuando, cuando tú caminas Eres, eres gelatina En, en tu movimiento Te, sepárate el viento Tan, tan pronto tú pasas Tú, tus ojos son braza Eres, eres fuego lento Cuando tú pasas llena de contento Tiembla, 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 tiembla Tiembla el firmamento, negrona Tiembla el firmamento Ey, tú me lo dices en tu movimiento, mamita Tiembla el firmamento Sepárate, párate, 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 párate el viento Tiembla el firmamento Oye, mira en tu cuerpo, eso es un tormento, mamita Tiembla el firmamento Tu caminas o causas sufrimiento, negrona Tiembla el firmamento Ey, tú me lo dices en tu movimiento, mamita Tiembla el firmamento 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 Tú me lo dices en tu movimiento, negrona Tiembla el firmamento Oye, mira en tu cuerpo, eso es un tormento, mamita Tiembla el firmamento Tiembla, 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 tiembla Tiembla el firmamento 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 Me lo dices en tu movimiento, mamita Tiembla el firmamento Separa, 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 sepárate el viento Tiembla firmamento Mirar tu cuerpo, eso es un tormento, negrona Tiembla firmamento Ay, tu caminar causa sufrimiento, mamita Tiembla firmamento Firmamento, firmamento, firma, firma, firmamento Tiembla firmamento Tiembla firmamento